¡Cantamos! ¡Siguiente dupla! ¡Luis Cáceres! Aquí nuestro Patch Adams y el venezolano de culto Alberto Marcado Un abrazo muy grande también y el aplauso por supuesto de este público Luis Alberto se enfrentan en esta oportunidad ¿Quién arranca? Lo vemos a continuación ¡Parte Luis! ¡Arrancas tú, Luis! ¿Estás listo? ¿Preparado? Comienza a correr tu tiempo desde ahora ¡Ya! Bueno, como les contaba a mi me encontró caleta en contra el polola por mi colegio de hombres, estos juegos rudos que la pichanga, que el rugby, las clases macramé bueno, esta jugada es media rara, puh era más raro que ver al zafrada en pasapalabra rara la cuestión, puh sí, pues fue raro lo de las clases macramé a mi me cargaba las clases macramé me cargaba las clases macramé, igual fui a las clases macramé te morís lo lindo que me quedaban los atrapasueños final de semestre, bonito, puh sí, era bonito estar en este colegio pero lo más complicado, era que yo estudiaba en un colegio, o sea, perdón, que yo estaba en una ciudad, vivía en una ciudad chica y cuando tú vivías en una ciudad chica, todo llega tarde todo atrasado, puh, es más, en nuestra ciudad chica nuestro mayor temor es que pusieran un semáforo y no supiéramos como ocuparlo, puh, ¿cachai? difícil, puh ciudad chica, además, todo tarde, todo atrasado hace poco llegó Uber allá, puh un Uber, un Uber para toda la ciudad, y para pedirlo hay que hacerlo por coro revertido, ¿cachai? que estamos atrasados, puh sí, extraño todo esto aunque sí, ya, ya, quizás lo del coro revertido era una exageración, pero sí, cuando hay un solo Uber en una ciudad, es súper difícil pedirlo, puh no, encontrar un Uber allá es más peludo que comprar un duende mágico, puh, ¿cachai? oye, ¿qué onda los duendes mágicos? todo el mundo vuelto loco por comprar duendes mágicos gente acampando para comprar un duende mágico sé que yo no entiendo qué tanto rollo lo encuentran los duendes mágicos yo tengo un amigo, que el loco estaba tan desesperado por comprarle un duende mágico a su hija que el loco hipotecó su casa y el loco no tiene ni hija, puh, ¿cachai? como terrible, puh aparte que yo a los duendes mágicos, la verdad, no le encuentro gracios que no los conozco, o sea, sé que hay uno que se llama El Colorito, ese es lo cacho está la azulina, chocolate chocolate, menta, limón, mandarina, las calinas, las mojojojo las mayras, están todas, todas, todas todas, 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 todas oye, qué raro el nombre de los duendes mágicos son súper extraños, chocolate, menta, mandarina o sea, más que nombre de duendes parecen sabores del bravísimo, puh, ¿cachai? oye, extrañísimo lo de los duendes mágicos a mí me cargan, bueno lo que sí, les tengo que contar ¡encontré polola! ¡bien! ¡bien! ¡la bolearon, buena! ¡no! con esta cara y con este rostro lo logremos, sí igual estamos pololeando hace rato así de diciembre de 2018 ¡ahhh! ahora fueron un par de décadas difíciles pues yo no tenían esos medios, los medios que tienen los milenials ahora para encontrar polola como Tinder, puh ¿qué tenía yo? Latinchat ¿alguien se acuerda de Latinchat? ¿quién no como Latinchat? ¿usted, amigo? ¡viejo mierda! ¡no, mentira! no, Latinchat ¡qué viejo! no, no, pero amigo, estoy contigo estoy contigo a mí me encantaba Latinchat me encantaba porque para ocuparlo tenías que prepararte porque no era llegar a ocuparlo llegabas de tu casa y prendías el computador 45 minutos, esperabas esperabas, esperabas ah, estaba listo cerrabas ahí la puerta sacabas ahí el confort y el aceite emulsionado uno se preparaba para ocuparlo, puh Latinchat era maravilloso yo tuve una cita de la que nunca me voy a olvidar una mujer que me marcó para toda la vida ella era tatuadora no, me conocí y tú mira, la mayoría de mis citas en Latinchat fueron citas raras las citas que yo llamaba la ministra de cultura o sea aguas cortas, pencas que con cuevas duraban un fin de semana oye, qué ordinario lo del ministro de cultura que duró tres días yo no sé qué más ordinario un ministro que dura tres días o naranjas colgadas con alambre en el patio del naranjo, puh oye tiempo tiempo Luis muy bien ahí sonríe claro que lo hiciste súper bien también estamos en una etapa muy importante son los duelos de aquí uno de ustedes va a pasar a la gala ¿estás listo Alberto? le damos con todo a la una, a las dos, a las tres corre el tiempo ya ¿cómo están? mira, como les venía contando a mí me gusta mucho la música, el reggaetón cabe destacar que el reggaetón lo puso de moda Tito el bambino como en el año 2004 con un sonido seguido de una frase maravillosa algo como pi 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 Dios los bendiga ey eso se hizo demasiado popular en todos los barrios de Venezuela si ríanse que es súper marginal eso se hizo popular en todos los barrios de Venezuela y fue muy, muy, o sea invasivo le llegó a mi papá un señor viejo pero allá en Venezuela tenemos la costumbre de que salimos de la casa o entramos en la casa y pedimos la bendición y decimos bendición papá bendición mamá y eso fue una cuestión que le llegó el reggaetón a mi papá papá vamos a ir para la escuela bendición Dios te bendiga ey me saca siete remember oye papi tiene que salir muy bien en la escuela tú no has visto la serie de Nicki y yo papá eres coscullo de la valla que tú que no, una cosa horrible luego de esto de Tito el bambino y toda esta cosa esta frase se puso de modo de una gente llamada Wisin y Yandel ¿conocen a Wisin y Yandel? sí por supuesto porque Wisin y Yandel después de que tuvieron todos los éxitos del mundo se separaron por una razón simple Wisin no deja cantar Yandel no lo deja ¿ustedes escuchan la canción de Wisin y Yandel? empieza Yandel abusadora abusadora y sale Wisin y Yandel papi ¿qué tú haces? papi disculpa la adrenalina muy duro mi fuerte Yandel no se van a separar ¿a quién le gusta que le estén gritando así? es demasiado horrible otra razón otra razón por la que se separaron otra razón por la que Wisin y Yandel se separaron es porque Wisin asustaba a las bailarinas en pleno concierto empezaba Wisin nuevo sistema mami suprema 122 cuidado que te queme y la tipo ay ¿qué pasó? no se la candela y después que las despegaba ese tremendo susto las mandaba hacer todos los oficios posibles por el ser humano como en dos segundos mami sal de los hondos dale rema rema tiene que ser extrema dame un masaje con crema y la tipa ya va Wisin tengo que ser extrema date un masaje con crema salí remando de los hondos de siete mami disculpa la adrenalina ya anda no luego de esto se puso de moda otro cantante llamado Franco el Gorila como verán soy del año 90 y algo ¿conocen Franco el Gorila? sí ok ya estoy cansado no puedo hacer esto ya estoy bien Franco el Gorila es un tipo que no canta una canción de Franco el Gorila la maquina y con eso vende millones de copias es increíble esa es una cuestión que está en un concierto tiene una canción con otro reggaetonero Alexis Figue es problemática la cipe solida empeñándome es la única tiene su táctica Franco te toca cantar me dice caballo arre 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 que no le quita la ropa que mejor se le agarre ahhh y Alexis Figue así papi que tu vas disculpa demasiado tiempo tiempo querido muy bien ahí la presentación de nuestros dos seleccionados cuál pasará a la gala está deliberando el jurado escuchemos yo estoy con ustedes ya está decidido bueno pancha el que pasa a la gala es cha 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 pariento que el país Alberto bravo como diría el gorila la maquina muy bien felicitaciones estaba confiado tenías miedo estaba nervioso sobre todo por el tema de que soy venezolano y quizás no me van a entender las cosas que digo pero papi definitivamente el humor es latino eso te felicitamos tremendo triunfo felicitaba también al pana sí al pana lo hizo muy bien lo hizo muy bien muy bueno y oye a lo mejor recibir algún consejito del jurado para no desmoronarse porque los dos tienen muchos talentos un consejo Eduardo presidente del jurado mira este tú lo haces bien gracias lo haces bien yo creo más dicción más remates intensos y tú tienes una simpatía increíble te gané ahora sí ya sí lo conseguiste ya lo conquistaste me ganaste porque yo había votado en forma distinta y tú te revelaste como un un eximio simpático venezolano sí la colonia va a estar contigo de todas maneras gracias un saludo venezuela mi gente eso importante sí que Luis no se sienta perdedor y que siga haciendo ese trabajo tan lindo que está haciendo con los niños enfermos así que por favor mucha fuerza para que sigas adelante y ojalá te tengamos de nuevo acá muchas gracias así va a ser querido Luis por supuesto que le vaya muy bien aquí 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 ¿qué pasó Luis? ¿qué pasó? mi hermano perdido no para el saludo no para el saludo por fin ¿qué pasó hermano? no sé qué pasó me comió la guincha la guincha el jurado muy severo usted debería ser jurado el jurado no otra cosa yo no podría a mí me gustó yo no comparto no comparto los niños del jurado para nada que bueno me gané un amigo ahora lo tengo que echar ah sí Guzmán Guzmán ya por favor no me ataca señor por favor váyase váyase acá váyase acá sigo un man sí lo mandré para allá perfecto bueno ahora sí sigo un man va para allá para allá